¡Go! Último bloque de más motor, segunda parte de la prueba especial número 6 del Rally de Melo. Era la primera del día domingo, mucha estrategia, mucho cuidado. Esta prueba especial, estos caminos realmente fabulosos, espectaculares para el rally, pero que también eran muy peligrosos. Esta segunda parte la abre Federico Enslin con Martín Villete, que marcaban el segundo tiempo en esta prueba especial número 6. Se mantenían punteros en la categoría, pero cuidado porque Guardiola y Varela venían a tan solo 51 segundos en la general. Incluso Guardiola había sido más rápido en este tramo que Enslin. El caso de Fabián Berriel, que lo tenemos aquí en imágenes, dentro de la RC5NN. Quinto tiempo para ellos en esta prueba especial. Estaban cuartos en la general al cierre de esta sexta prueba. Primera del día domingo, el turno para Luigi Contín, muy rápido. Mejor tiempo para él, junto a Federico Rodríguez. En la RC5NN en este tramo, pero sin embargo en la general estaban muy relegados. Estaban octavos a 9 minutos 49 de la general, pero no importa, hay que sumar puntos. Vean cómo le entra con este gol, con todo, con la puerta abierta, algún inconveniente. Y la zambullida en este vado. El caso de Quintela, dentro de la RC5, Federico navegado por José Luis Álvarez, séptimo tiempo de la categoría, sexto lugar en la general. Nada mal, para hacer un debut en una categoría tan competitiva. Ahora, no pasaba Pablo Resc. Tenemos aquí la máquina de Antunes, dentro de la RC1600. Navegado por Morales, tercer tiempo de la categoría, tercer lugar de la general. Y aquí vemos a Ignacio Gardiol, dentro de la Clio 4 Cup, que marcó mejor tiempo que Encelini 17, pero sin embargo estaba segundo en la general, a 51 segundos, cinco décimas. Entrándole con todo por el sector izquierdo a este vado. Algunos iban buscando la vuelta, pensando que capaz que la mitad estaba un poco más profunda por el medio. Buscaban la izquierda o la derecha, como el caso de Fialo, que se tira bien por la derecha, que es esta tripulación que vemos en acción. Mejor tiempo para ellos también. En este tramo, Fialo y Arbiza, que mantenían el primer lugar en la general, a un minuto 48 de su más inmediato perseguidor, que era Escarón Emesa. Haciendo las cosas bien y sin inconvenientes, ya tenían asegurada la carrera. El turno para Fernández y Fernández. Dentro de la Clio 4, tercer tiempo para ellos. Terceros en la general, a 2 minutos 50 de la punta. Aquí baja Escarón Emesa, del ARC 1600. Cuarto tiempo para ellos. Segundo lugar en la general. Venían haciendo una carrera muy buena, muy inteligente, cuidándose, porque estaban a 1'48 del tiempo de Fialo y Arbiza. Era muy difícil poderlos agarrar, pero tenían un segundo lugar asegurado también ellos, en caso que no hubiera inconvenientes, porque estaban a 2 minutos y pico de Antunes y Morales en la general. Aquí vemos el Clio 4 de Miguel Sena con Betriz Aicardi. Cuarto tiempo en este tramo. Cuartos en la general. Estaban lejos, a 12 minutos 43 de la punta. Y a 10 minutos de Fernández y Fernández en la general, que eran los que iban terceros. Ya era muy difícil meterse en zona de podio para Sena y Aicardi, salvo que a los que iban adelante, como en todas las categorías, les pasara algún inconveniente mecánico. De costado, Zabaleta con Tamón, en este gol que lamentablemente no les permitía redondear un buen fin de semana. Y los dejaba al costado del camino. También tenemos la palabra de Osvaldo Zabaleta, que lo vamos a compartir más adelante. Tenemos mucho material, por lo menos dos o tres programas con el Rally de Melo. Federico Sosa con Darcy Frascheri, segundo tiempo en esta prueba especial. Iban sextos en la general, muy relegados, a 34 minutos 17 de la punta. Pero igual, están los puntos de la etapa, los puntos por presencia, los puntos de la carrera, los puntos del Power Stage. Hay muchos puntos en juego, como para que algunos siempre puedan pellizcar, más allá de que tengan suerte, dispar. El turno de Álvaro Balbi con José Atay, quinto tiempo de la categoría en este tramo. Quintos también en la general, a 26 minutos de la punta. El turno para Fernando Perdomo, con Iván Atay, sexto tiempo de la categoría. Estaban cuartos en la general, a 13 minutos 7 segundos de la punta. Y así pasaban entonces las 26 máquinas en esta etapa del Rally de Melo. Hemos llegado al final de nuestro programa, realmente les queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Les prometemos mucho más material para dentro de una semana, en una nueva entrega de Más Motor, a través de Canal 11 de Punta del Este y de Monte Carlo Televisión, con Más Rally de Melo. Que tengan ustedes una muy buena semana, será hasta dentro de 7 días con Más Motor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!